Cuando no eres perfecto, esto es lo que pasa Yo volé mi raza, solamente les voy a contar una historia que me llegó a pasar Mientras yo iba a trabajar, yo conocí a una persona que realmente me dijo que tenía cara de trago Nomás porque tengo cicatrices en mi cara Yo sé que no soy perfecto, pero tengo un corazón demasiado honesto para entregarle corazón a mi amor La que vive bajo el mismo techo, que vive junto a mi, yo sé que es mayor que yo Pero eso no significa que ella me va a dejar de querer, que me va a dejar de amar Yo sé que es demasiado humilde, no le importa si tengo un millón Por esos motivos yo me puse a cantar esta canción Yo sé que a todas las personas les puede pasar Otras mujeres se pueden interesar, tener dinero nada más No le importa si eres carita, pero la neta yo no sé lo que está pasando en este mundo Las cosas han cambiado demasiado, yo no digo que sea millonario, que soy perfecto Porque realmente yo no soy, eso no me puede pasar solamente a mí, a todos O dígame si me equivoco